Tuvimos que recurrir otra vez a esta medida de fuerza del paro, porque sigue sin haber convocatoria paritaria, esto es, no hay ofrecimiento del gobierno de aumento de salario, y bueno, está agravada esta situación por lo que todos saben del pago escalonado, que la gente está cobrando en tres tramos, incluso los últimos que cobraron, cobraron hace pocos días, el 24, y bueno, para este mes se plantea la misma situación, sumado a, como decía antes, que no hay convocatoria paritaria de ningún tipo, en otros lugares se han sentado los sindicatos, en otras provincias, pero en Chubut, lisa y llanamente, no hay diálogo entre el gobierno y el sindicato a nivel provincial, con lo cual estamos estirando el sueldo, porque la inflación aumentó, y el último aumento que hemos tenido fue en julio del 2017. Hoy y mañana están de paro. Sí, hoy y mañana estamos de paro, y hoy salen varios compañeros junto a la gente del sindicato de ATE, de trabajadores del Estado, a Rawson, porque hay una movilización mañana, como la que se produjeron, bueno, el mes pasado hubo dos marchas muy masivas, porque la verdad que en la costa está sucediendo lo mismo, todo es una misma provincia, y está muy movilizada por esta cuestión, y así que hoy vamos a estar acá, hay una olla popular ahora, a las 12 hay una marcha, y esta noche estamos viajando para Rawson, donde mañana se está convocando a una marcha masiva, como las que han sucedido en días anteriores, y se termina en casa de gobierno exigiendo esto, llamado a paritaria, dado que ningún sindicato tiene ni aumento de sueldo, ni convocatoria paritaria, ni ninguna cosa por el estilo, ni hablar de las situaciones que venimos denunciando hace años, que están agravadas ahora por la falta de presupuesto, que tiene que ver con el abandono total de las escuelas, el no aumento de las partidas de comedor, las escuelas que no están en condiciones, y cómo han arrancado las clases, en situaciones muy precarias, de mucha precariedad, no hay inversión en las escuelas, y es algo que se vive todos los días y torna muy compleja la realidad del día del día de las escuelas.